Bueno, mister, ¿qué tal? Esca Martínez de Radio Marca. Hemos hablado durante muchas ruedas de prensa de un hombre propio, Llano Simao. Ahora, ¿Llano lo tienes? ¿Qué nos puedes valorar de su ascenso al primer equipo? Bueno, buenos días a todos. Bueno, el ascenso de Llano, igual que un poco la confirmación de Meña en el primer equipo, pues evidentemente, como os vengo diciendo en anteriores ruedas de prensa, pues evidentemente siempre viene a corroborar o a un poco empujar o dar un empujón, una visualización al trabajo que se hace en Abegondo, al trabajo de cantera. Siempre hablamos del doble objetivo que tenemos como filial nosotros, que es, por una parte, preparar a los jugadores para llegar al primer equipo y por otra, pues dotarnos de una competitividad y para que a través de su rendimiento seamos capaces de que domingo a domingo se vea también en el transcurso de la competición. Y en este caso, bueno, pues creo que en cuanto al tema formativo, pues bueno, yo creo que estamos todos muy, muy contentos, muy satisfechos, tanto hablo en plural, tanto en el cuerpo técnico del Fabril, como yo creo que extensivo un poco al resto de trabajadores del club, tanto de entrenadores, como de médicos, como de preparadores físicos, fisioterapeutas, todo el mundo que trabaja en Abegondo, pues evidentemente lo que quiere es ver recompensado ese trabajo con este tipo de situaciones. Tienes a Manu Garrocal, tienes a un futbolista no fichado a la cantera de Villarreal, queda suplida o cubierta esa plaza. Sí, bueno, creo que en ese sentido se optó por fichar a un futbolista que estamos viendo, que estamos conociendo y, bueno, pues evidentemente trataremos de trabajar, como en su día hicimos con Llano, con los demás, pues trataremos de trabajar con ellos y, bueno, pues ver el rendimiento que somos capaces de sacar y que ese rendimiento también les haga aumentar su valor, sobre todo de cara a poder ser futbolistas importantes para el club. En ese senso, Óscar, ¿cómo valoras un poquinho este mercado y los jugadores con los que contas ahora para aquí o final de Liga? Si hay problemas físicos y todo eso. Sí, bueno, creo que como club de cantera que somos, pues, a plantilla ten dúas fichas libres, aparte dos jugadores que estamos alternando con el primer equipo, que también es importante que jugadores con ficha de Fabril, como Martín, como Rubén, teñan protagonismo en el primer equipo, creo que eso dale más valor o filial en sí e nos deixa, pues, a mellor con, bueno, pues, ca posibilidad de que tenemos, aparte ca necesidade de votar mando do resto de equipos, ¿no?, do Juvenil, porque para eso estamos y para eso, bueno, pues, también trabajamos todos, ¿no? Óscar, buenas, Adrián de la SER. Al hilo también del tema de Llano, sí que es verdad que es un futbolista que tenía muchísima importancia, mucha trascendencia, yo creo, en el jugo, además en este último mes que estaba lanzado, ¿no? Eso, bueno, es un reto también mayúsculo, un poquito más, ¿no?, para suplir a un futbolista tan importante. Sí, pero para nosotros los retos es el día a día, ¿no? Es decir, ojalá todos los retos que se nos ponen por delante sean por jugadores que salen por arriba, ¿no? Es decir, por jugadores que salen al primer equipo, por abajo llegan otros bien a través del mercado, bien a través de la propia promoción en la cantera y ser capaces de, no solo de sustituir a la persona, que eso siempre es imposible en todos los grupos de trabajo, pero sí de formar un equipo con otro tipo de futbolistas, con posiblemente otro tipo de características, pero que tengamos que, bueno, que hacerlo funcionar exactamente igual y eso como cuerpo técnico para nosotros, pues evidentemente es un reto, pero lo es cada vez que tenemos un estilo de jugador diferente que suple a otro, cada vez que tenemos bajas de jugadores por lesión, bajas de jugadores porque van al primer equipo, todo eso son los retos a los que nos enfrentamos todos los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol. Y con estos futbolistas que están en el primer equipo, que son unos cuantos, ¿no? Cada vez más, con el momento también del Fabril en esta categoría tan exigente, con los juveniles, ¿crees que la cantera del Deport está, no sé, en uno de los mejores momentos de su trayectoria en los últimos años, por lo menos? Sin ninguna duda, es decir, yo desde que llegué al club hace cuatro años, en ese sentido, creo que todas han sido buenas noticias, el primer año que cogimos el Fabril, pues subieron dos jugadores de manera permanente al primer equipo, como Noel y Trilli, el segundo año Alberto y Peque hicieron lo mismo y el tercer año, pues ya vemos que tanto Barcia como Mella, como ya no son siete jugadores que ya están con ficha de primer equipo, bueno, siete no, que Noel y Trilli no están, pero quiero decir, pero se han ido incorporando y, iba a decir, siete con el protagonismo de los jugadores que están apareciendo, ¿no? De Rubén, de Martín, de Jairo, de los que puedan aparecer. Bueno, creo que no sé si el mejor momento, porque, bueno, tampoco quiero comparar con otras épocas, pero sí creo que hoy en día el trabajo que se hace en Abegondo se está viendo muy recompensado con los jugadores que llegan al primer equipo y, en ese sentido, para todos, y repito, Fabril, Juvenil, para todos los que estamos aquí, es un motivo no solo de orgullo, sino de satisfacción por el trabajo realizado. Y hablando ya de la competición, qué complicado está todo, ¿no? Difícil salir de ahí, de esa posición de play-out, digamos, ¿no? Está exigentísima, ¿no? Esta categoría, ya lo imaginabais, pero vistos ahora en Faena, todavía lo tendréis más claro, me imagino, ¿no? Sí, todas las categorías lo son, ¿no? Pero el otro día lo hablaba con el entrenador de otro filial, sobre todo para los filiales, es una categoría muy exigente, porque, bueno, porque estamos en una categoría donde la mayoría de los equipos pues ya son íntegramente profesionales en cuanto a la dedicación que tienen los futbolistas al fútbol y, en ese sentido, pues, evidentemente, para un filial, un equipo joven, un equipo que normalmente somos equipos pues con futbolistas con talento, con futbolistas en formación, con futbolistas todavía no formados físicamente al 100%, pues, evidentemente, es más exigente, pero también, bueno, retomando, como decías, el tema de los retos, pues, pues, es un reto también, ¿no?, que los chicos jóvenes sean capaces de ir cada vez superando etapas, cada vez siendo mejores futbolistas y que, bueno, pues, que tanto vosotros como la gente que los ve cuando se asoman al primer equipo, pues, vean jugadores realmente preparados y realmente que estén dando el nivel que están dando, ¿no? Hola, Óscar, soy Marcos, de La Opinión. Quería preguntarte un poco por la configuración de la plantilla, porque, bueno, queda solo el H en el lateral derecho, no sé un poco si es la idea esa que comentas de contar con gente del juvenil, pero no sé si es un poco el plan que tenéis, digamos, por lo que queda. Sí, en el caso del lateral derecho, pues, la salida de Álvaro, bueno, nos obliga a hacer un movimiento, creo que normal, que es subir a Mardones, que es un jugador que nos puede ocupar cualquiera de las dos posiciones de la banda derecha y está ya trabajando con nosotros habitualmente, de hecho, hoy entra en convocatoria para venir a Aranda de Duero y es un jugador que nos va a aportar, pues, esa polivalencia en la banda derecha, tanto puede jugar como lateral y como extremo y después tenemos también a Quique Teijo, que es un futbolista que se está recuperando de una lesión de cruzado y que creí, bueno, el club creyó conveniente que lo mejor para él y para el club era que tuviese minutos y, bueno, se salió para tenerlos en tercera división y creo que es, bueno, una muestra de que para el club lo más importante es la promoción de jugadores, lo más importante es el propio jugador en sí, que los jugadores, bueno, pues, vayan creciendo, vayan mejorando y en ese sentido estamos tranquilos. Y no sé si, pues, por los fichajes que ha habido en el primer equipo, sobre todo por la delantera, no sé si la idea es un poco contar más con Martín, no sé si un poco desde el club, pues, ahora que también va a tener un poco más de competencia en el primer equipo y hay más jugadores para ese puesto. Sí, bueno, eso es algo que evidentemente no te puedo valorar porque no es algo que hayamos hablado hasta el momento. Martín está lesionado, está entrando ya en el grupo y, bueno, pues, no sé si en algún momento todos los jugadores que tienen dorsal de Fabril puedan entrar con nosotros, sobre todo porque yo creo que es bueno también para ellos acumular minutos, acumular momentos de juego y que eso nos lleve también a que, bueno, pues, que cada vez tenga más opciones arriba, ¿no? Pero sí es cierto que todavía no hemos hablado del tema, pero, bueno, sería muy bueno para todos, ¿no? Hola, Pedro Barreiros de La Voz. Hablabas antes de él, de Rubén, metió su primer gol con el primer equipo el otro día. Yo no sé en qué posición lo ves tú más, bueno, presumido de polivalencia en el primer equipo, pero tú en qué posición lo ves más, bueno, más natural para él, tú más lo utilizabas precisamente en el Fabril. Sí, bueno, con nosotros lo utilizamos más de interior, ¿no? No de medio centro defensivo, no de seis, sino de un jugador que juega un poquito más adelantado, sobre todo por sus condiciones, por su movilidad. Es un jugador que tiene una gran virtud en cuanto a la movilidad que tiene en el terreno, muy intuitivo para la presión, con esfuerzos que siempre o casi siempre tienen recompensa en el robo de balón. Entonces, bueno, es un jugador muy completo y que, bueno, como decías, es muy polivalente en la zona de medio campo y el otro día incluso saliendo un poco para mantener la presión alta desde banda izquierda, pues hizo un gol, ¿no? Entonces, bueno, creo que no voy a descubrir a Rubén, pero es un jugador que puede aportar muchísimas cosas, al igual que, bueno, pues que otros jugadores que no han tenido de momento la suerte de participar, pero que seguro que lo harán en los próximos meses. Sí, para que no quede un poco por el partido, bueno, visitáis a Alcolista, no sé si es el típico partido de estos que se dice Trampa, la gente, pues bueno, de la Arandina la conoce porque jugó en la Copa del Rey, no sé cómo os planteáis un poco. Bueno, yo es que creo que no es muy significativo que la Arandina sea Alcolista o no, evidentemente. La clasificación al final siempre nos va poniendo a todos donde debemos estar, pero yo recuerdo el partido de ida aquí con la Arandina, donde se nos puso uno o dos, donde nos fue muy complicado remontar el partido, lo remontamos en los últimos diez minutos y vimos un equipo muy trabajado con jugadores que a nivel individual son jugadores con muy buen uno contra uno, mucha calidad. Es un equipo que suele tener cinco o seis ocasiones claras por partido, donde genera muchísimo fútbol. Ha cambiado de jugar en la primera vuelta que jugaba con defensa de cuatro, ha pasado a jugar con defensa de cinco y con dos puntas muy veloces y que te amenazan el espacio continuamente. Y viendo los últimos partidos en casa, pues empató a ceros con Compostela y con Zamora, ¿no? Bueno, con lo cual, para mí no es nada significativo que sean los últimos, cuando además nosotros estamos en puestos de play-out, no estamos tan lejos, con lo cual creo que si no estamos al cien por cien, si no nos dotamos de una capacidad competitiva importante en Aranda de Duero, pues seguramente sufriremos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante mentalizarse de la importancia de, primero, de entrar bien al partido sabiendo que es muy complicado el rival y que lo más importante es ser competitivos allí y a partir de ahí, pues a través del juego, pues ser capaces de sumar los tres puntos. Venga, gracias.